Mi nombre es Alejandro Navarro, soy conductor de residuos y hacemos la recogida en el municipio de La Frontera, los lunes, miércoles, viernes y sábado. Los martes recogemos lo que son papel y cartón y el jueves envases ligeros. Soy Mateo Padrón, monitor de educación ambiental del Cabildo del Hierro y la recogida de los residuos en el municipio de Valverde son de la siguiente manera. Los lunes, miércoles y viernes se recogerán los pueblos de Pozo Las Calcosas, Echedo, Villa de Valverde, Mocanal y también la costa de Valverde, Tamaduste, Caleta, Timigraque, El Puerto, Las Barranqueras y Las Playas. Esto con respecto a los residuos sólidos urbanos. La recogida del papel y cartón serán de la siguiente manera. Los lunes se recoge Villa de Valverde, Mocanal, Echedo, Pozo de Las Calcosas, Isora, San Andrés y Tiñor. Mientras que los martes se recoge la costa de Valverde junto con Herese y Guarazoca. En bases ligeros, contenedor amarillo se recogen los miércoles, Villa de Valverde, Mocanal, Isora, San Andrés y Tiñor. Los jueves, la costa de Valverde, Tamaduste, Caleta, El Puerto, Timigraque, Barranqueras y Las Playas junto con Herese y Guarazoca. Y los viernes se recoge el Mocanal, Echedo y Pozo de Las Calcosas. Mi nombre es Juan Manuel y soy peón de residuos y vamos a hablar un poquito de lo que son las recogidas en el municipio del Pinar. Los días lunes, miércoles y viernes se hace la recogida de residuos sólidos urbanos. Los días martes se hace la recogida de papel y cartón, que es el contenedor azul. Y los días jueves se hace la recogida de envases ligeros, que es el contenedor amarillo.